Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada Ni voy con Juana, ni voy con Petra Sino con Julia la mamareta Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo Santo Lléveme al cielo bajo su manto Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada Santo Domingo lléveme al cielo Con una copa de vino nuevo Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada Lléveme al cielo Domingo Santo Con una copa de vino blanco Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada Lléveme a misa de madrugada Dicen que tus manos Dicen que tus manos pican Lléveme a misa de madrugada Los rosales también pican Y de ellos se comen rosas Santo Domingo de la Calzada Lléveme a misa de madrugada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!